Bueno, hay muchísimos tips y este video lo estoy haciendo para que tengas todos juntos en un mismo lugar y sin tantas explicaciones, más que nada como para acordarte Entonces hay cosas que tenés que evitar porque te van a despertar y van a hacer que te cueste mucho más dormir Mucho calor, las luces estrellantes o intensas, el sonido muy pero muy fuerte Ejercicio muy intenso, tomar alcohol o cafeína Y cosas que te pueden ayudar a agarrar y dormir más fácil son Ejercitarte y cansarte durante el día, no cerca de cuando estás por irte a dormir Darte una buena ducha también es una muy buena opción, eso sí no es muy fría porque te va a despertar Tratar de agarrar y dormir siempre a la misma hora para que te sea más fácil Tomar melatonina también te puede ayudar Satisfacer tus necesidades de magnesio comiendo por ejemplo frutos secos o semillas Y también esencias como la lavanda te pueden ayudar a que te duermas más fácil Acordate que dormir es una de las claves para agarrar y ganar fucking masa muscular Así que eso, tenedlo en cuenta y a seguir haciendo que pase